Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de Estación. Hoy es 22 de diciembre, los signos que van a traer todas las suertes, Capricornio, Cáncer y Libra. Y sus números mágicos, 09, 11 y el número 34. Hablemos de algo que va a marcar historia en el país de México. La carta del emperador junto con la carta de la muerte. Estas dos cartas se visualizan otro atentado más, pero muy fuerte amigos, contra alguien de poder que es un gobernante actual en el país de México. Que va a sembrar otra vez el terror y va a sembrar el miedo entre la población. Se visualiza ese atentado en el norte del país y en la ciudad de México. Acabamos de pasar un atentado en Jalisco. Se visualiza otro más. Definitivamente México va a seguir con esos problemas en cuestiones de crímenes a cuestiones de gente de poder. Gente en cuestiones políticas y gente empresarial. Pero este atentado va a ser muy fuerte y va a marcar historia completamente en todo el pueblo mexicano. Hay que rezar mucho para bajar todas esas energías negativas. Hablemos de algo más. La carta de la justicia. Hablemos del hijo de Lupita D'Alessio. César D'Alessio que reportó un accidente en una fiesta de un exgobernador. Definitivamente la carta de la justicia le sale a él en cuestiones de que va a llegar un arreglo con esas personas y va a poder salir de esa situación tan escabrosa. Definitivamente él va a cambiar de lugar de residencia y lo veo saliendo fueras del país. Pero la situación con Lupita D'Alessio marca la carta 13. Lupita D'Alessio con esta impresión tan fuerte de su hijo de verlo golpeado le viene como una arritmia cardíaca o algo de problemas en el corazón. Lupita, este recado es para ti. Cuídate, trata de calmarte, que la carta 13 te anda rondándose un poco más tranquila. Ya reza, tú eres cristiana, reza a Dios y a la Virgen María que tu hijo ya va a estar bien. Esa es una recomendación para Lupita D'Alessio. Pero hablemos de algo más. La carta de la estrella. Esta carta me dice que ayer empezó el invierno. Desde ayer. Y esta carta me dice que la estrella de Belén va a seguir todavía estos días para estar notando la señal en cuestiones de cosas más positivas para el ser humano. Para toda la humanidad y que se visualiza completamente ya esa vacuna en todos lados y en todas partes para estar creciendo más. Que va a ser un invierno muy cruel. En el norte del país y en el norte de todo el mundo. Canadá, Estados Unidos, México. Temperaturas casi cero, abajo de cero, en cuestiones de 10 bajo cero, 15 bajo cero. Se visualizan nevadas. Se viene un tiempo de frío como nunca lo había visto. Por eso cuídense mucho del virus. Y hablando del virus se ve todavía la muerte de gente muy importante del espectáculo. Un cantante muy querido por el país de México. Arriba de 80 años. Otro personaje más. Arriba de 55 años. Que fue el cantante y actor. Otro cantante más. Arriba de 77, 80 años. Y una cantante también. Es que el COVID sigue todavía galopando en el país. Y sigue haciendo daño a la gente mayor. Así que cuídense mucho amigos. Esta situación va a estar muy complicada en todos lados y en todas partes. Por eso se les pide que sean un poco más, ahora en Navidad, sean un poco más cautelosos. Con más conciencia de lo que pueda pasar en cuestiones de contagios. Y estar más tranquilos. Y otra cosa más. La carta del mundo me dice que Enrique Iglesias vuelve a ser papá. Ya tiene tres hijos. Vuelve a ser papá y ahora va a ser una niña. Pero la carta del mundo me dice que otra vez va a estar saliendo mucho de viaje. Va a empezar gira en el 2021. Pero su papá Julio Iglesias va a estar muy delicado de salud. O va a tener una tragedia. Acuérdate que cuando te viene un nacimiento de un bebé. Siempre hay una tragedia cerca de la familia. Dios me los bendiga amigos. Pasen todo una feliz Navidad. Quieranse mucho. Estén en compañía de sus héroes queridos. Poquitos. Pero con mucho amor. Les deseamos un evidente. Y gracias a Mundo Hispánico por todo este segmento que me ha dado. Los quiere Moni.